Ahora vamos con la actualidad y la actualidad viene de la mano del pintor, un artista chipionero que ha conseguido ser premiado también en Albacete, concretamente en Ellín, un lugar donde ya fue también, bueno, pues obtuvo un diploma o una mención el año pasado y que este año ha conseguido premio. Hablamos de Bartolomé Junquero. Bartolomé, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Enhorabuena, antes que nada. Muchas gracias. Bueno, Olga Muñoz, buenos días. Buenos días, Bartolomé Junquero. Buenos días, Olga. Bueno, pues cuéntanos por qué Ellín Albacete se está convirtiendo en lugar de participación tuya siempre, ¿no?, últimamente. Bueno, sí, llevaba tres años creo que he participado, los tres he quedado finalista. El año pasado me dieron una mención de honor y un diploma y este año sí he obtenido un premio con una… Lógicamente este está remunerado económicamente. Este año contento. Porque los pintores, ahora es la situación actual y última, por lo menos en mi caso, estamos sobreviviendo gracias a los certámenes nacionales e internacionales, que bueno, hay una bolsa de compra en muchos casos y en otras porque se premia y el ayuntamiento, en este caso el de Ellín, que yo no lo sabía, tiene 30.000 y algo de habitantes, es un pueblo bastante grande, pues el ayuntamiento adquiere los cuadros a través de los premios. Por lo tanto, ya tengo obra en varias diputaciones y varios ayuntamientos de España, lo cual me hace estar muy contento porque siempre pinto el mar de aquí, que tanto nos gusta, de Chipiona. Y bueno, mi nombre va unido al de Chipiona, que tanto yo quiero, claro. Bueno, enhorabuena Bartolomé Junquero, un pintor chipionero, que guarda en su maleta ya muchísimos premios. Se trata de una obra que presenta Bartolomé, que de nuevo vuelve a ser, como dices, en la imagen de la playa de Costa Ballera, que además titulas Espacio de Soledad. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, Espacio de Soledad, porque a mí la playa, como me gusta, es a las horas que no la visita nadie, tanto en los amaneceres como casi al anochecer. Entonces, en esas horas puntas, para mí se abre un escenario único e irrepetible, donde hay una playa virgen, desnuda, silvestre, tal y como la conocimos, o como yo la conocí en mi niñez, donde ha estado alejada de la especulación urbanística, donde hay una urbanización elegante y bien hecha, que es Costa Ballena, pero que está a cierta distancia del mar, donde hay unos acantilados que tienen una fauna autóctona de allí, ¿no? Y bueno, yo estoy enamorado de esta playa. Y esta playa me ofrece el ropaje colorístico y el andamiaje reflexivo para pintar o para expresarme pintando pues como quiero. ¿Playa que tantos reconocimientos te ha dado ya, Bartolomé? Sí, la verdad es que debo de reconocer que sí, que esta playa, como estoy tan enamorado de ella, parece que me involucro mucho en la ausencia de adorno en el paisaje en sí, crudo y puro, del acantilado, la orilla y el cielo, porque no hay más, que parece que sí, que ha calado en los jurados y bueno, estoy orgulloso y me siento bien pintando este tema. Hago otro, lógicamente, pero con el que más suerte corro o tengo es con este mar que conocí en la niñez cuando yo iba a cazar con mi padre y cuando cogía tagarnina y entonces conocí un escenario diferente y que me cautivó desde el primer día. Bueno, Bartolomé Junquero, ¿sabes cuántos participantes ha habido en esta nueva edición del Premio Nacional Ciudad de Llin? Pues la verdad es que no sé los datos oficiales porque me llamó la concejala de Cultura de Llin la otra mañana para decirme si aceptaba el premio porque también ellos, tú tienes una valoración económica, a veces los premios están por debajo de tu valoración y bueno, yo siempre soy agradecido y aunque sea por debajo de la valoración mía, yo acepto, porque si no, no me presento y acepto de entrada a las bases. Demasiado esfuerzo me parece que hace un ayuntamiento con comprar obras de arte como para encima ser tan pedante o tan orgulloso de decir que mi obra vale más, ¿no? Entonces yo siempre acepto los premios, tanto si un primero como un cuarto, un tercero, un segundo, me da igual. Lo acepto de buen grado y yo creo que la participación este año es de cuatrocientos y pico de obras. Luego hay una criba donde quedan seleccionados, por ejemplo, unos ochenta, por ahí van los tiros, ¿eh? Y ya luego de los ochenta, pues hay veinte o treinta finalistas, que es otra criba, y ahí ya pues lo premiado, ¿no? Se presenta pues gente de mucha índole en cuanto a ciudadanos de diferentes provincias, o sea, pintores de diferentes provincias y luego de diferentes estilos. Ahí puede haber un premio de pintura figurativa, como es el caso mío, o una pintura absolutamente abstracta, o fincaíno, el jurado suele tener calidad, son gente, son pintores de renombre y demás, y bueno, siempre está reñido. De alguna forma los certámenes son los que te van tomando el pulso y te van diciendo o te van guiando cómo en el fondo estás consiguiendo las cosas como deberías. Al menos yo tengo esa apreciación, porque siempre se aprende de cuando no ganas el premio, cuando fallas, cuando no quedas seleccionado, entonces algo ocurre, ¿no? Y ahí te planteas la autocrítica y el conocimiento. Cuando eres premiado te quedas un poco con cara de tonto diciendo, pues me lo merezco, ¿no? Como el que le toca a los cupones, pues me lo merezco. Y no es así, se aprende siempre de los errores, de cuando fallas. Y ahora que he sido premiado, pues toca celebrarlo un poco, con la cara de tonto, tú cobras, te tomas la copita allí en la inauguración, con el político de turno, y bueno, a celebrarlo. Bueno, pues Bartolomé Junquero, una vez más, enhorabuena por ese reconocimiento, que se suma, como decimos, a todos esos que ya llevas en la maleta y a las espaldas. Siempre es una buena noticia que un pintor chipionero consiga reconocimientos a nivel nacional e internacional también. Claro, nos gusta además darlo a conocer aquí, porque son gente de la nuestra, de nuestro pueblo, y todo lo que sean buenas noticias, pues bienvenidos sean. Además, en tiempos tan complicados que afortunadamente vamos viendo un poquito la luz ya, Olga, pero que, como digo, pues dar buenas noticias siempre nos agrada, y más si es de los nuestros, y Bartolomé es uno de los grandes de aquí. Muchas gracias, amigos, y muchas felicidades. Un saludo, Bartolomé. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y por lo bien que lo hacéis. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.